En la Escuela Oficial Miguel García Granados, de igual forma, la Organización de Padres de Familia han hecho entrega de los alimentos correspondientes a los alumnos de este establecimiento educativo. Mi nombre es María Angélica García García. Yo represento a la OPF de la Jornada Vespertina de la Escuela Miguel García Granados. Hoy estamos realizando la entrega de alimentos y de útiles escolares. La bolsa de abarrotes consiste en la entrega de maíz, azúcar, atol fortificado, aceite, huevos y una red de verduras que contiene papas, limones, whisky. Y así mismo se estará haciendo la entrega de útiles escolares. Y la entrega de la refacción es sobre 25 días y tiene un valor de 100 quetzales por niño. Y los útiles escolares tienen un valor de 50 quetzales, que es para 390 niños únicamente. Estamos entregándoles a cuarto, quinto y sexto grado. Y mañana haremos la otra entrega que es para primero, segundo y tercero. Únicamente.